El festival nació en 2018, hace ahora dos años, para conmemorar los 20 años del fuego, del gran incendio que quemó casi 30.000 hectáreas en la Cataluña Central. Entonces, esta era una zona de cuatro comarcas con un altísimo interés paisajístico y con el tiempo y a raíz de este desastre natural, pues lo que se ha puesto en valor es el barroco que hay en el territorio. Hay un montón de altares barrocos en iglesias perdidas, en pueblos muy pequeños, de 200, 300 habitantes sobre todo, y lo que se ha puesto en valor es estos retablos, estas iglesias que se salvaron también de la destrucción que hubo durante la Guerra Civil. En la Guerra Civil Española, del 36 al 39, se quemaron, sobre todo en los primeros años de 1936, un montón de retablos barrocos en la mayoría de los pueblos de Cataluña, y justo esta zona quedó indemne de que el desastre patrimonial. El programa del día se enmarca dentro del lema de esta edición, que en el marco de la pandemia hemos querido titular Contactos que curan, porque creemos que aparte de precauciones sanitarias, lo que es imprescindible es que los seres humanos estemos en contacto los unos con los otros, y sobre todo en contacto de los artistas con el público, porque esto es lo que genera vida, es lo que genera sociedad, es lo que genera avance. Lo que hacemos es poner en contacto una fábrica de la Revolución Industrial, digamos, con uno de los grandes hitos de la Revolución Industrial a nivel musical, que es la producción de fortepianos. La gente va a hacer un paseo entre el Pozo de Hielo de aquí de Cardona, que está datado aproximadamente a finales del siglo XVII, y andará a través del río y llegará hasta el Papere, que es donde nos encontramos ahora, que es una fábrica textil, que ya en el siglo XII fue un molino de harina, un molino de aceite, que después en el siglo XVIII se convierte en un molino para hacer papel, y que en el siglo XIX pasa a ser una fábrica textil. Lo que haremos aquí cuando la gente llegue y después de hacer este paseo, es recibirlos con un agua aromatizada con aceites esenciales, se les va a explicar la historia de la fábrica, y entonces cuando suban van a tener un vino, que es un Geppurztraminer, que es el vino que bebía Beethoven. Y a la salida, como para darle el toque gastronómico también, aparte del vino, van a tener unos macarrones con queso, con parmigiano, que era el plato que está documentado que más le gustaba a Beethoven. El festival básicamente es de música barroca, sobre todo, pero este año, al ser el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, pues queríamos alargar hasta Beethoven, y por eso hemos escogido este emplazamiento, que no es barroco, sino que es propiamente del contexto de revolución industrial, para contextualizar un fortepiano de 1834, y llegando hasta una de las obras emblemáticas de Beethoven, que es la sonata patética. Pero no será solo la patética, sino lo que vamos a hacer es trazar también un viaje, igual que los caminantes han ido desde el pozo de hielo hasta la fábrica, y este viaje los lleva desde Mateo Pérez Vialbéniz y Antonio Soler, como dos padres de la escuela de tecla ibérica de finales del XVIII y principios del XIX, hasta llegar a Beethoven. Y para llegar a Beethoven lo hacemos a través de Marianne Martínez, que fue una noble de raíz hispano-germánica, discípula de Haydn, igual que Beethoven, y también se va a tocar una sonata de Haydn, para poner esta dimensión de contactos, y que la historia solo ha avanzado también a través del contacto entre la gente. Y también se va a tocar una sonata de Haydn,